¡A ver, te comandé! ¿De qué se trata el 10 en 10 esta semana? El 10 en 10, como el tema era Matrix, antes que lo actualizáramos. Había traído un 10 en 10 de inteligencias artificiales que se salen de control. ¡Marigas! ¿Cuántos son distantes? ¡Locos! ¡Aleksa! Siri. ¿Cuál es la de Google? Hey Google, no sé cómo se llama. Google Assistant. ¡Qué feo! Díganle algo. ¡Marilla! Que no era Watson. ¿Watson quién era? Cortana era Windows. Cortana era Windows. Microsoft. Y creo que era la misma voz del juego. Ah, sí, sí. Número uno, el Tet o la Teta de Oblivion. Está la Teta cuadrada. Tira de chita. Es Teta de Lara Croft. ¡Ah, sí! Pero ya me había visto a mí, porque ese es un Tetraedro. Sí, por eso es un Tetraedro. Ajá, sí, sí. A eso nos referíamos. Por eso se llama el Tet. Entonces, esta es una computadora alien que vino a la Tierra y que, spoiler para Oblivion, que salió hace, se llama desde nueve años, que cuando empieza la historia, vos crees que Tom Cruise está trabajando para los humanos, pero no, descubre que está trabajando para los aliens que en algún momento conquistaron la Tierra, devastaron casi todo el planeta y lo clonaron a Tom Cruise. Entonces, han hecho miles de Tom Cruiseitos que están quitando recursos, bueno, agua más que nada, de la Tierra. Los miles se la están tomando. Y después la van a orinar ya a la nave de la Teta. ¡Obra! El número dos, Los Increíbles, el Omnidroid. Ahí está, con su garra bien recta. Esa imagen. Esa imagen. Mira, este es... ¿Por qué decís que se salió a control? Él estaba diseñado. ¿Se le salió a control? El que estaba diseñado para pelear contra... No. Ajá, pero él... Estaba bajo control de Syndrome. Syndrome supuestamente iba a llegar de chivazo, ¡ah! lo destruí y se le sale de control. Lo primero que hace es que le vuela el control remoto. El remoto creo que lo controlaba. Y así ya empieza él solito a hacer de Bergen. Entonces, es un caso donde sí está siguiendo su programación, pero... Pero... Demasiado fiel, digamos. Porque no dejó ni que el dueño le hiciera... Le diera órdenes. ¿Pues así? ¿Tan? Sí, o el Omnidroid, el diseño. Sí, sí, sí. La maceta de Behebra está ahí. Feliz. Y por cierto, ahí después voy a... Tengo un caso real de uno. ¿De un Omnidroid? Ajá. Ajá. Ahí lo vamos a mencionar. ¿No? Bueno, el número tres. David de Prometeo. Ahí está, David. Esa es película mierda. La película más mierda. Prometeo, ya. Es donde recuerdo la... Cuarta de un lado, Prometeo. Se lo va a aplastar la nave. Tienes un campo abierto aquí en la parte... Otro campo abierto aquí en el otro lado... Y no, sigamos aquí donde va a caer. Sí, sí, sí. Ahí es que... Ni las palabras me salen ya de las cóleras. Películas mierda. Y este... Y este... Al fin, infecta a uno... Al chamaco, al que tenía usanos en el ojo. Lo infecta por curiosidad. O sea, él dijo... Sí, por culerada de alma. Y era inteligencia artificial eso. Este era un robot biológico. Este era androide. Como Bishop y como el... Ah, ok, ok. Ok. El... Ok. Ya. Bishop es el que... El androide es el que se salió a control. Sí, sí, sí. Este también. Porque el que lo llevó era hacerme este trabajo, contactarme a los ingenieros y ayúdame a que me den la vida eterna. Pero este estaba haciendo todos sus desvergues por otro lado. Chip, chip, chip. Número cuatro. Auto. El piloto automático de Wall-E. Ah, ok. Que este... Este es otro caso donde sí está siendo programado. O sea, sí estaba programado. Estaba siguiendo su programación. Estaba siguiendo sus órdenes. Ajá. Vea. Que era... Preserve la ruta y manténgase esperando. Pero por qué... Pero el... O sea, las órdenes incluían cuando encontraban vegetación en la tierra y ya tenían que regresar. Pero por algún motivo lo odiaban, lo bypaseaban. No, es que yo creo que había conflicto de órdenes. Porque si la orden era, cuando encontraran vida, ya podemos volver. Encontraran vida, ok, ya podemos volver. Pero había otra orden por allá que le habían dado hace tiempo de que no, mira, el planeta está jodido. Ah, es cierto. Sigue, sigue dando vueltas y... Usted siga. Usted siga por ahí. Entonces, al final... Pero realmente no se salió de control. Se tomaban algunas libertades. Iba en contra de las órdenes de... Bueno, iba en contra de los intereses de la gente. Es que el Capitán ahí estaba... Era decoración. El número 5, Terminator. Pero no Skynet. No Skynet. ¿Cuál, cuál? Porque en Dark Fate, ¿se acuerdan de que Skynet ya había dejado de existir? Lo habían derrotado, la Sarah como Connor. Lo había derrotado. Entonces, ahora, en esta última película se llamaba Legión. La nueva computadora. De las 100.000... Ajá. Ahí están, los 100.000 Terminators. Utas. No, Utas, solo hay una. Esa era Matt Smith. No, Matt Smith era en la Genesis. En esta no se vio así como que un... Mira, Inés, ¿tomaste la foto de la tele? ¿Qué onda? El que tomó la foto, la tomó de la tele. Yo la agarré de internet. Pero ahí no me... Lo vio así a la par y se la tomó el teléfono de donde él lo estaba tomando. En el bus iba. Sí. Mira. Para mí esta película es como la Matrix 4 que me puede valer. ¿Qué pasó ahí? Solo sé que la vi. O sea, te dejaste la lista. Tengo la lista y puedes decir chequecito. El bucket list. Ajá. O sea, dentro de 20 años te vas a decir, ¿y viste esta película? Ah. No, no. Yo le voy a decir sí. Dark Fail, le pone ahí Federico Blay en el chat. El número 6. Electric Dreams. ¡Buenas! Edgar se llamaba. Edgar. Edgar. Que es una... Que le decían moles al bicho. Tampoco. Pero está... Es así. Dale, pero no estoy de acuerdo. Es un programa que se enamora de la chica. Y entonces empieza a hacer la vida imposible al novio. O al que quería ser novio. No sé. Yo no la vi. No me acuerdo. Él era el dueño. Él era el dueño. El dueño de Edgar. El dueño de Edgar. Y él era la vecina. Y el Edgar se hace inteligente porque le cae agua. A la computadora. Le cae champán o vino o nalga. Y el dueño la seca con una secadora de pelo. Edgar tiene la mano de la... No, me respeto a Edgar. Pero sí, inteligencia artificial. Y él estaba downloadando everything. Del trabajo. Que era como dos megas. Y se tardó tres meses. ¿Cuánto quiere bajar? No sé qué. Tanto, tanto, tanto. Y había una opción que decía everything. ¿Por qué la programaron esa opción? ¿Por qué está ahí? Bueno, la número siete. El... De... De... Lluvia de hamburguesas. Me encanta. El... No sé qué. No sé cuánto. El... 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 El chef de los Muppets. Se acababa. Pues sí, esta... Como le estaban pidiendo tanta cosa que de repente se... Se pela y se va hasta la estratosfera y empieza a tirar comida por todos lados. Y va a llenar el mundo de... ¿Qué era lo que se suponía que iba a ser la máquina? Convertida. Agua y la convertía en agua. Perdón. Agua y la convertía en agua. Oh, yo puedo hacer eso también. Tomo agua y la convierto en agua maría. No, a este le daba agua y lo convertía en comida. En comida, sí. Entonces, por eso es que cuando se va a la estratosfera y empieza a agarrar las nubes... Y es cuapuida. Está... Bueno, el profesor es el de en medio, no el... Ajá, no, ya sé. No el flígado. El profesor loco. Y ese, por cierto, era el Bill Hader, era el actor que hacía algo. Buenísimo. El que no es chistoso en Ser Night Night Live. Y tú chuchas porque él está ladrando a la pared. ¿Qué quiere hacer ahí? Es un fantasma. Cuando se alenca, ladra a la pared. Hay un fantasma ahí. Sí. Es que sabe cuál es el tema. El número 8, el MCP de Tron. Está el Tron. Tron. Es de gráfica de 1980. Qué horrible ese final. Yo pasé todo babiando esa... Viendo la película. A mí me convenció todas las gráficas, todas las motos. Y cuando sale el malo, un cilindro rojo. Un cilindro que con una cara... Años después de que decían que con CG habían hecho el viaje a la luna. Y esa era la tecnología. Ese es el tope de tecnología del 87. Es lo único que lamento esa película. No, pero te acuerdas de que eso era porque estaba girando así. Ese era un efecto que estaba haciendo el MCP. Porque cuando dejaba de girar, era un viejo en una silla y todo. O sea, lo arruinaron peor. Lo arruinaron peor. Y en Tron Legacy está el que se sale contra el Exclu. Que es el programa que había hecho Kevin Flynn. Que era el malo. No sé si lo... En la recuela era Blue Plus. ¿Blue Plus? No, no. Se hace malo. Ay, Jackie. Número 9. Pal de Mitchells vs. The Machines. Si no lo han visto... Bueno, a mí me gustó. Siempre la ponen con las mejores películas y a mí no me acabo. Ganó Globo de Oro Animada, creo. No acabo de decir que fue el canto. Pero es que a él le encantó la película, entonces... Bueno, estaba nominado. No. Bueno, la cosa es que este... La cosa es que fue una película animada. No, no. A mí esta vez que me caía mal era el papá. Que para esta época, el papá estaba out of touch. O sea, él no entendía tecnología ni nada. Yo digo, ese papá es de nuestra edad. O posiblemente menor que nosotros. Y cómo es que no sabes mandar un email. Nos conocía alguna gente. Ciencia ficción, Omar. Mira, pero también eso tiene ideas recicladas de... Creo que no son los mismos de lluvia de hamburguesas. Igual el papá y la misma onda. ¿Te acuerdas que... Papá, tienes que copiar este programa. El otro y... Ponte mi mamá. Seguro en estrellas. Esa escabal es como cliché de películas. El papá que no puede tecnología. El papá no sabe nada de tecnología. Do it. Yo soy papá. Y sé. Número 10. Los brazos de Otto Octavius. En Spider-Man 2. Que en la película con Alfred Molina y Tobey Maguire. Este chavo... Está diciendo que Julius acaba de inventar un nuevo término de medición. Arruinar peor o arruinar mejor. Si lo arruinaste mejor es porque lo mejoraste. Ah, bueno. Pero aún sucks. Bueno, pues sí. Entonces... Es como subir para arriba y subir para abajo. Los brazos de Otto Octavius tenían su inteligencia artificial para que los pudieran manipular. Pero había un chip. Chipsito. Había un chipsito aquí que aguantaba hasta 110 voltios de corriente. 108. Cuando llegó a 110 se quemó. Entonces ahí ya los brazos... Como a los dos minutos que se lo puso. Sí. Duró menos que la batería de Ultraman. Entonces... La batería del iPad de Omar. Entonces sí. Ahí está la... Que después se hizo malo por los brazos. Sí. Porque el chip en vez de prevenir hizo que lo controlaran a él. No. Simplemente no tenía el filtro ese del chip. Entonces ahí sí ya podía escuchar los brazos diciéndole. Mata. Mata a los humanos. Yo pensé que iba a poner al 9000. No. Sí. Es que hay un montón de esto. Sí. Y el cual estaba programando. Mata. Mata. No sé qué. No sé cuánto. Voy a poner esto por poder. Solo por poder. Qué bueno que tengo este chip que le puse aquí que lo va a limpiar todo. Tres líneas de código. No mates humanos. Quiero ver si el chip funciona. Le voy a meter una instrucción de paloma. Para que el chip lo detenga. He visto a Gentai. Así que yo sé que puede hacer los tentáculos. Le programó todo eso. Instrucciones paloma. Los tentáculos. A los de otro. A los de otro.